Retorno pues que ya se está listando todo para el Festival de la Música Campesina que llega mañana con toda la fuerza y la energía del alcalde Jason Pineda con quien tenemos comunicación hasta ahora. Alcalde, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días a todo el equipo de Marandúa y a todos los radioescuchas que en este momento sintonizan la emisora y están pendientes de ese muy buen trabajo que hacen ustedes como periodistas del Departamento de Gobierno. Gracias alcalde, pues aquí nosotros pendientes y atentos de cómo se está listando o mejor dicho el retorno para votar la casa por la ventana como a usted le gusta. Cuéntenos cómo van esos preparativos. Laura, la gratitud primero a Dios que nos está brindando un día hermosísimo y luego a todo un equipo de trabajo que llegan ya alrededor de ocho días tratando de organizar todo ese evento que nos permite Dios poder honrar, poder nosotros tener esa posibilidad de sacarle una sonrisa a nuestros empresarios del campo, a nuestros campesinos, a esas personas que se levantan todos los días a las cuatro de la mañana a ordeñar una vaquita, a limpiar su finca, a hacer economía, a tratar de sacar a sus familias adelante, tal que siembra la patilla, la yuca, el plátano, a todos esos campesinos que enriquecen nuestro país. Vamos a tener la posibilidad de poder tener nosotros ese gusto de atenderlos el día de mañana con el cariño que ellos se merecen, si Dios nos lo permite un día espectacular que nos va a hacer y estaremos prestos a poder atender a cada uno de los que van a asistir y nos van a acompañar el día de mañana. Alcalde, empieza con una feria agrícola, gastronómica, agroindustrial. ¿Dónde va a hacer eso? Claro que sí, Ingrid. El día de mañana nuestros campesinos van a sacar todos sus productos a exponerlos para que todas aquellas personas de San José, de Calamar, de Villavicencio que vienen a acompañarnos pues tengan esa posibilidad de mirar todo lo que están cultivando nuestros campesinos. Aquellos campesinos que dejaron el cultivo ilegal de la coca hace muchos años y que se dedicaron hoy a los cultivos legales. Vamos a tener la presencia de ellos, más de 200 personas que se inscribieron. Esto sobrepasó pues las estadísticas que teníamos nosotros y lo que hemos proyectado. El año anterior se hizo un evento muy bonito y tal vez eso enamoró, tal vez eso enamoró que nuestros campesinos hoy quieran volver a creer en ese festival y que quieran volver a participar. Un desborde total, tuvimos que en algunos casos, que les el favor que nos entendieran y que para el próximo festival íbamos a tratar de incrementar más los recursos, de hacer más gestión para poder garantizar que todos nuestros ciudadanos puedan salir a mostrar sus productos. Allí van a encontrar ustedes papaya, cachamas, ovejos, van a encontrar ustedes plátano, yuca, huyama, patilla, arepas, queso. Van a encontrar ustedes los helados de azaí, de muriche. Van a encontrar ustedes empresas que están haciendo el tema del jabón a base naturales. Van a encontrar ustedes una artesanía, van a encontrar vinos, hechos artesanales aquí en nuestra región. Y vamos a tener no solo la oportunidad de disfrutar de todo lo que ellos están sacando, de lo que están procesando, de lo que están fabricando dentro de sus fincas, sino que nos están acompañando Fontour. Y Fontour tiene una representación muy grande. Vienen cinco personas que son influencers, que manejan temas de redes sociales, con una capacidad de seguidores impresionante. Vienen cinco periodistas que vienen acompañando toda una tarea, no solo de visitar fincas agroturísticas, sitios hermosos para el turismo, sino también visitar a nuestro río, nuestro caño grande. Están haciendo avistamiento de aves, están visitando a los ganaderos. De cómo madrugan ellos a las cuatro de la mañana a ordeñar sus vaquitas para sacar su lechita a vender. Están visitando a nuestras comunidades indígenas. Y todo eso hace parte de un proceso publicitario de mercadeo y de imagen que van a vender en los próximos seis meses Fontour a nuestro municipio. El día de mañana ellos también van a estar allí. Así que la posibilidad de nuestros empresarios del campo no solo es para la región, sino que van a tener la posibilidad de que ellos los graben, de que ellos puedan sacar ese material que van a estar editando en los próximos días. Y el mundo entero se van a enterar de qué sucede en nuestro municipio de retorno, que es un municipio de 25.000 habitantes, habitantes que creen en la paz, que creen en el desarrollo y en el progreso de nuestro departamento y de nuestro país. Alcalde, usted ha sido muy juicioso con el tema de los horarios cuando se presentan los artistas. Usted ha sido uno del que dice, se presenta a tal hora y ahí está precisamente este horario que ustedes ponen muy temprano. ¿Por qué lo hacen tan temprano en este caso? Eso tiene una sola razón, Ingrid. Nuestros campesinos, ellos son muy juiciosos. Nuestros campesinos a las seis de la tarde ya están buscando el chinchorro, la camita. Entonces, siempre hacemos un evento a nuestros campesinos y terminamos pues llevando el evento a otro tipo de ciudadanos, que también se merecen el evento, pero pues el homenaje es a nuestros campesinos. Por eso, un día de mañana, si yo no lo permite, Francis estará arrancando a las seis y treinta de la tarde para que nuestros campesinos tengan la oportunidad de disfrutar a ese artista, que puedan compartir, tomarse una cerveza, una gaseosa, un agua, poder escuchar a esos artistas de alto nivel del país y obviamente tipo ocho, ocho y media estará saliendo seguidito de Francis, John Alex Castaño. Entonces, invitados a todos nuestros campesinos, a todos nuestros empresarios del campo, salgan mañana, disfruten la vida. La vida es muy corta, Ingrid. Uno siempre hace planes pensando en el futuro y el futuro es incierto, es intangible. Mañana vamos a tener la posibilidad, salimos, compartimos con nuestras familias, con nuestros amigos, escuchamos artistas de la región, a Francia, a John Alex Castaño, bailamos, recochamos y la pasamos supremamente buena, ¿vale? Estamos muy pendientes, por supuesto, alcalde, a esta fiesta en el municipio del Retorno, todos allá mañana, entonces, disfrutando de esta buena jornada, especialmente, que es una gran oportunidad para esa reactivación económica también de todos los comerciantes en el municipio del Retorno, pero también hay que dar esas recomendaciones para el tema de la vía, sobre todo las personas que se van a movilizar desde San José del Guaviare hasta allá, hay que hacerlo sin tomar alcohol. ¿Qué otras recomendaciones nos entrega usted hoy, alcalde? Laura, agradecidos con la fuerza pública, el día de mañana nos ha manifestado nuestro colonel Galvis, que va a tener también policía de tránsito acompañándonos, porque la vía entre San José y el Retorno, pues cada día avanza mala, pavimentada, y están quedando unas condiciones espectaculares, pero eso también nos trae algunas consecuencias negativas. Ya empiezan nuestros amigos que manejan las moticos, los carritos ya no andan a 80, 60 o a 40 como andaban anteriormente, sino ya están despegándole la aguja a ese velocímetro, y están llegando a velocidades de 160 y 180 en esas hermosísimas rectas que están quedando pavimentadas. Pero eso también nos puede traer consecuencias negativas, y va a estar allí la policía juiciosa acompañándonos para tratar de que se manejen en unas velocidades promedio normales, donde no vayamos a tener nada que lamentar y podamos disfrutar de las fiestas. También el ejército se ha manifestado allí, va a hacer presencia como siempre lo hace, y nos va a estar acompañando para garantizar la seguridad. Laura, invitados a todo el departamento, a nuestros campesinos que vengan y nos acompañen, vamos a tener premiación, la gobernación nos va a acompañar con el señor gobernador Aider Palacios, también va a traer premios hermosísimos, el premio más económico que nos regalaron muchos comerciantes, Monofruber, López Supermercado, Veterinaria El Campeón, Maxi Campo, el embobinado del Guaviare, empresas como Máquinas y Máquinas, y una cantidad de personas que son bastante los patrocinadores, pues el detalle más pequeño que le van a dar a nuestros campesinos está en 380 o 100 mil pesos. Entonces es una manera de incentivarlos, ya nuestro equipo de administración están preparando pues todo lo que tiene que ver para el día de mañana, ofrecerles una picadita llanera a nuestros empresarios del campo, nuestros secretarios, concejales van a estar haciendo de meseros, porque a nuestros campesinos en el retorno los atendemos como se lo merecen, como los reyes que son, en una mesita bien organizadita, con su buen mandel, con su buen mesero, porque los estamos honrando a ellos y tenemos que atenderlos con el mejor cariño. Tarde de todos los coleados, Laura, aunque una senadora no comparte que los llaneros nos guste el cacho en la manga y nos gusta jalarle la cola al toro y hacerle dar vuelta a campana y remolino, pues son costumbres de los llaneros y tenemos la fortuna de serlo, y ahí vamos a estar disfrutando esa tarde de todos los coleados, luego el tema artístico muestra a nuestros artistas de la región, de nuestra música campesina, ellos mismos componen, ellos mismos son vocalistas, comparten ese talento que tienen, que en muchas ciudades, Laura, ya no existe, tenemos el privilegio que todavía en nuestros guaviare tenemos esas personas que componen la música realmente nativa y de nuestra región, y la van a estar compartiendo en ese concurso. Una tarde hermosísima, un día espectacular para compartir con todos nuestros ciudadanos y obviamente invitados a ustedes. Siempre Marandúa nos ha acompañado y estoy seguro que mañana no va a ser la excepción, Laura. Por supuesto, ahí ya tenemos programada nuestra representante. Si usted lo permite, allá estaremos. Laura, un favor, no se le olvide cancelarle la quincena anticipada a los muchachos de Marandúa, mañana vamos a estar allá en Mercado Campesino y también si gastan una cervecita, nosotros nos dejamos invitar con Marandúa estaría. Claro, alcalde, antes de que se me vaya, vea, me escriben por aquí un mensajito los representantes de los adultos mayores y nos preguntan que por qué no los dejaron participar en la tarima, en el festival, que no se sienten incluidos. ¿Qué pasó con ellos? Laura, es que escucho, se intercortó la llamada, pero dime, repíteme, por favor, gracias. Dice por aquí un mensaje que el tema de los adultos mayores no pudieron participar en el festival. ¿Qué pasó con los adultos mayores, alcalde? Laura, el tema de nuestros adultos mayores no es porque no los queramos. Ellos saben el amor y el aprecio que les tengo, todo el trabajo que vengo haciendo con ellos, es que en los próximos días vamos a iniciar la construcción de nuestra casa campestre del adulto mayor. Pero pues tenemos algunas restricciones, acuérdense, Laura, que todavía no hemos salido de pandemia, que lamentablemente muchos de nuestros ciudadanos no se han querido vacunar y todavía estamos lejos, lejos del tope de la posibilidad de lo que llama la armonización del rebaño. Acuérdense que el 70% de la población vacunada nos permiten andar sin tapabocas y nos dan muchas libertades del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud. Lamentablemente en el municipio del retorno solo llegamos al 57%. Eso nos impide que podamos llevar a nuestros adultos mayores, personas con experiencia, personas que fueron los que hicieron el departamento, hicieron nuestro municipio el retorno, los colonos, los que realmente merecen todo nuestro amor y cariño, pero pues tenemos que cuidar el tema de la salud de ellos. Es un evento... Se nos fue la señal, a ver si la podemos reconectar rápidamente con el alcalde del municipio del retorno, Jason Pineda, quien nos está pues justamente ampliando esa invitación para el Festival de Música Campesina, que es mañana, desde las 7 de la mañana, entonces hablemos un poquito de la programación rápidamente, Ingrid. Laura, importante es resaltar que van a estar artistas como Julián Gutiérrez, como Hamilton Sánchez, y Alexandra Rincón, que se vino también presentando precisamente en el Festival de Colonias. También está Willy Murillo, Ferney Mora, Luis Parra, que es también el tema vallenato, pues ahí van a estar prácticamente también en el concurso de música campesina, pues varias personas que también han estado allí con sus instrumentos y que pueden demostrar de una u otra manera, pues estas iniciativas que están mostrando desde precisamente la alcaldía del retorno. Ahí está la programación para que ustedes entonces se agenden, ahí estaba nuestra conversación, él está en campo y por eso no, pues no, no creo que podamos retomar esta comunicación con el alcalde, sin embargo ahí está la invitación para todos, para que asistan y con moderación, sobre todo con mucha responsabilidad, pues puedan disfrutar de esta fiesta en el municipio del retorno. Dos grandes artistas, ¿no? Muy buenos los artistas. Franci, la reina de la cantina. Sí, y John Alex Castaño. El rey del chupe. Sí, señor, ahí estarán entonces en tarima muy temprano y como decía el alcalde, muy puntuales para que todos los campesinos, que son en este caso los protagonistas, puedan disfrutar de toda esta programación. Son las nueve, un minuto.